La Biblia Abundante en perdonar Único ser adorable Gloria a ti le demos al De los cánticos celestes Te quisiéramos cantar Entonados por las fuestes Que lograste rescatar Almas que a buscar viviste Por las que tuviste amor Bellas te compadeciste Con tiernísimo amor Toma nuestros corazones Llénalos de tu verdad De tu espíritu los hones Y de toda santidad Guiándose en obediencia Humildad y puro amor Nos ampare tu presencia Oh bendito salvador Fuente de la vida eterna Y de toda bendición Amén.